Muy buenos días y feliz viernes a todos los que nos acompañan en esta mañana, señores, final de la semana. Ya hoy es viernes aquí relajadito en una nueva mañana. Gracias como siempre por cumplir con su cita que tienen con nosotros todos los días a las 8 de la mañana a través de Teleantillas y a través de nuestro canal de YouTube. Hoy viernes nos acompaña el equipo del viernes y también Iván. ¿Cómo estás, Iván? Así es. Ella dice y también Iván porque Iván está aquí de lunes a lunes. Igual que yo. De lunes a lunes, señores. Igual que llamé. No, tú de lunes a lunes y yo de lunes a viernes. Así es. Mire, señores, nosotros estamos contentos de llegar a sus hogares el día de hoy. Saludamos a la audiencia que nos ve internacionalmente por nuestros canales de YouTube y todo eso, la gente que nos ve a nivel nacional por Teleantillas y Canal 2, la gente que nos ve en las provincias y otros lugares. Saludamos a la audiencia especialmente fiel de Kelvin, de Alicia y de Yadna, que nos ven en YouTube y están temprano haciendo peticiones. Así que saludo para ustedes. Buenos días, chicos. Buenos días, señores. Feliz y bendecido viernes. Siempre agradecida de Dios y agradecida de todos ustedes por su fiel sintonía. Asimismo, somos, bueno, el señor Rafael estuvo en estos días aquí con su presencia en una nueva mañana y aquí yo, pues, como todos los viernes, para llevarle toda la información que usted necesita para iniciar sus mañanas y para iniciar su fin de semana. ¿Qué tal, Rafael? Dios nos permite la oportunidad de llegar a todos los hogares dominicanos a través de Teleantilla, Canal 2 y, por supuesto, TV Quisqueya y los demás cables de toda la provincia de nuestro país y, por supuesto, nuestro canal de YouTube, Al Tanto TV. Este es el morning show más visto que tiene la televisión dominicana. Desde este momento y hasta las nueve y media comienza este cuarteto con todas las informaciones en una nueva mañana. El Quinteto, Rafa. Ahí viene Nicolás Castillo. En un momento tendremos a Nicolás Castillo. A la gente que a la audiencia le encanta ver por las diatribas que armamos. Pero, señores, nosotros tenemos que hablar rápidamente, introducir este programa con algo muy sustancioso que a Rafa y a la gente de Farándula le gusta mucho. Es lo que está pasando con la comunicadora Tamara Martínez. Nosotros hemos sido testigos desde ayer que comentamos sobre esto, acerca de cómo surgió una especie de video que ella salió diciendo que era un experimento social. A la gente no le cuadraba porque ella ya ha tenido episodios que tienen que ver con violencia de género, violencia intrafamiliar o de pareja. A la gente le extrañó eso. A horas de la mañana temprano nos llegó la información de que ya ella estaba publicando otro video donde decía y desmentía que no... Anoche. Anoche, que no era un experimento social y que realmente fue un pleito que tuvieron y que más adelante ella va a dar informaciones sobre esto. Sobre este tema tan interesante, especialmente para esta gente que nos gusta las noticias amarillas los viernes y los fines de semana, empezamos las informaciones de este caso de Tamara Martínez. Tú sabes qué, Iván, que tú dices de Farándula, pero para mí ya este tema de Tamara no es Farándula. Ya es noticia. Ni es espectáculo. Ya es noticia. Esto es un tema ya bastante serio. Bueno, y quiero hacer otra vez un poquito de ese recuento que hicimos ayer cuando Rafael, Iván y yo hablamos del tema. Incluso quiero hasta disculparme porque siento que fui muy dura con ella ayer cuando lo hablé porque dije incluso que ella estaba jugando con la inteligencia del pueblo, porque me parecía absurdo ese video donde ella quiso como replicar el video real, donde ella sí estaba teniendo una discusión muy fuerte con su pareja y donde estaban unos agentes de la policía. Después ella subió un video replicando eso como diciendo que fue una actuación y que fue un experimento social. Y ayer yo dije que, o sea, me molesté y dije que con eso no se juega, que eso no son relajos y que nadie se iba a creer eso porque eso no estaba creíble, que eso no tiene ningún sentido. Y efectivamente anoche ella publicó un video en sus redes sociales donde aclaró y de manera muy honesta, muy sincera, dijo, pidió perdón, dijo que ella hizo ese segundo video porque la chantajearon, porque se sintió obligada a hacerlo. Ella misma dijo que fue una estupidez y que se arrepiente de haberlo hecho. Antes de pasar con Rafael y con Alba, quiero decir que ella necesita ayuda. Pero no digo necesita ayuda como hablábamos ayer, de que ella debe ir a donde un especialista, donde un terapeuta o algo así, que la ayude a salir de ese lugar, porque es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Sino que también ella necesita personas que estén a su alrededor, que la estén vigilando, que realmente la ayuden. Ella en la madrugada, me parece que fue ayer bien en tarde en la noche, subió un story, o sea, una foto a su historia, ahí la tenemos en pantalla. Bueno, no leo desde aquí, pero dale la palabra. Dicen que sea honesta, que sea real, pero al final quieren... ¿Quién carga con todo? Muchos comentarios, pero yo estoy aquí sola. Entonces, estamos hablando de una mujer que está en el medio, que es figura pública y que ha tenido la valentía, que es muy difícil, y hay que resaltar lo que ella tuvo, esa valentía de sacar ese video anoche y que ella después suba eso y diga que ella está sola. Ella necesita tener... Tamara está para tener un equipo, un grupo de personas a su alrededor que la apoyen, que la acompañen, tanto que la acompañen física como emocionalmente y quisiera que de verdad se le hiciera caso a esto porque hay muchas tamaras en nuestro país y me alegro que ella, tú sabes, pudo hablar al respecto y pudo mostrarse así tan real y tan vulnerable. Tú sabes que sí, realmente la felicito por tener el valor de aclarar las cosas y decir que realmente lo que pasó, lo que le está pasando, hay que recordar que en el 2020 también hubo algo parecido, parecido no, igual, porque ella había denunciado que sufría de maltrato por su pareja, maltrato verbal, que a veces decimos, ah, no, pero maltrato verbal, no le está poniendo la mano, señores, pero es lo mismo, lo mismo, porque la está afectando mentalmente. Y ustedes no saben cómo una persona sufre cuando está padeciendo algo mental, eso daña desde adentro y obviamente se muestra hacia afuera. Yo de verdad que la felicito. Vi muchos comentarios en las redes sociales cuando ella dijo que era un experimento social donde muchas personas que son muy cercanas a ella realmente no le creyeron porque sabían que esa no era la Tamara. Y otra cosa es que también, vuelvo a felicitarla, porque ella como una figura pública debe de ser el ejemplo para que otras mujeres así que están padeciendo como ella. Alcen su voz. Sí, alcen su voz y puedan también denunciar la situación que están pasando en el momento. Bueno, yo quiero agregar que el matrimonio de Tamara Martínez y el abogado Emilio López se ha visto afectado entre reconciliaciones y maltratos verbales y psicológicos según lo que ha dicho ella y también me uno a Alba y a ella me la felicito por tener esa responsabilidad. Yo ayer les recomendé a través de este programa de que visite la doctora Alexandra Hiches porque entiendo que es un problema psicológico que ella está viviendo, a ninguna mujer ni a ningún ser humano ya sea hombre o fémina le va a gustar que lo maltraten ni verbal ni físicamente y entiendo que como dijo Jamel, corroboró con eso también, segundo, de que sí ella debe tener un equipo de personas, familiares, amigos de sus mejores amigos que la puedan apoyar y fue muy responsable de su parte. Ella pues destino en la luz pública, yo pienso que Enrique Crespo que es muy amigo de ella, el mismo Ali David y algunos de los chicos de los dueños del circo, pues deberían de darle mucho apoyo, no deberían de burlarse de ella y tampoco a la sociedad, incluso en las redes sociales la gente ha sido muy misericordia con ella, de manera que la han ofendido, le han dicho de todo como ella publicó ahí, que dijo ella se encuentra sola. Entiendo que también desde el año 2020 Tamara Martínez denunció recibir maltratos, insultos y calumnias por parte de su pareja Emilio López, lo que en sí nos gustaría ver si para la próxima semana podríamos hablar con Emilio López y nos dé algunos detalles con respecto a este tema que está sucediendo con él. Si está suelto. Exacto. Es una buena pregunta que trae Nicolás, que llegó modo flash. Esa es la cuestión de la próxima semana. No, él está suelto ahora. Sí, él está suelto en la próxima semana porque ella denunció de que está viviendo esta situación. Esa es la pregunta. Y como vimos en el video, los policías llegaron, que ya, ella lo confirmó de que no es un experimento social, no fue un experimento social, llegaron los policías, o sea que la policía ya está informada completamente de la situación. O sea que yo no dudo que en las próximas horas él esté ya en manos de las autoridades. Presentándose a las autoridades, claro que sí. Y él es abogado, o sea que eso es algo que él tiene que saberlo. Y sobre todo con los temas de violencia intrafamiliar, aquí se supone que las autoridades son implacables y le dan mucho valor y mucha importancia a las palabras de una mujer cuando denuncia que está siendo víctima de abuso. Ahí el video que vimos ahora en pantalla fue el segundo video que ella publicó donde ella quiso como actuar, lo que realmente pasó. Y una parte importante es que según ese historial que ella tiene con su pareja, me parece que ellos han estado en un recule, como se dice. Yo espero que esta sea la última vez por el bien de ella, que ya ella no se eche para atrás y que ya ella tome la decisión de hablar, de gritarle a los cuatro vientos lo que le está pasando para que realmente la puedan ayudar y ella pueda salir de ahí. Y hay una parte muy importante y es que dice que ellos se la han pasado entre estar mal y reconciliarse, disque por la familia y disque por los hijos. Y digo disque porque señores, a veces uno cree que por los hijos uno tiene que hacer las cosas y al contrario. Los hijos son los que más sufren las consecuencias cuando hay una relación tan tóxica entre los padres. O sea, no sé la edad que tienen sus hijos, pero yo estoy segura que esos hijos van a estar mucho mejor y mucho más felices y mucho más en paz. Si esa toxicidad que se vive en el ambiente de ese hogar, como yo me la imagino, ya no existe. Entonces, a Tamara que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, yo quiero que pueda recibir esa ayuda, que pueda tener ese grupo de apoyo ahí con ella. Estos son los momentos donde uno se da cuenta quiénes son los amigos de uno. Miren, nosotros debemos apelar a una frase muy del campo, muy de la autógna dominicana. Dicen por ahí que en pleitos de marido y mujer nadie se puede meter y hasta cierto punto hay que respetar las relaciones personales. Sin embargo, cuando la vida de un ciudadano, de una ciudadana, de una mujer se está viendo en peligro, porque bueno, ¿qué quita que este nivel de violencia, este nivel, vimos el moretón que ella mostró ahí en ese video, en esa foto que publicó. Entonces, ¿qué quita que ese nivel de violencia pueda acrecentar? ¿Qué quita que pueda ser una desgracia? O que mañana pueda afectar a los hijos. Pero bueno, afectar a los hijos, pero afectar a los hijos es una cosa y que pierda la vida a la madre de los hijos es peor todavía. Entonces, miren, esto es peligroso, señores. Estamos viviendo en una sociedad donde estamos viendo la proliferación de este tipo de violencia, porque tenemos una creencia muy arcaica y raigada de que el hombre es el hombre y que la mujer tiene que someterse. Usted hace lo que yo digo y esto es por aquí la cosa. Y como el hombre biológicamente tiene más fuerza que la mujer, eso es un dato científico, el hombre por cuestiones biológicas tiene una capacidad superior. Hay que cuidar eso, señores. Entonces, no hay forma de que podamos decir que la mujer se empoderó y que de un día a otro va a ser más fuerte que el hombre a nivel físico. Sí, es imposible. Además, el nivel de raciocinio del hombre y de la mujer es diferente. El hombre es un animal violento. La mujer es más de sentimiento, más de hablar, de conversar, de hacer una pelea verbal. El hombre es muy violento. Entonces, por el bien de esta comunicadora, nosotros, desobedeciendo ese dicho que dije al principio de que un pleito a nivel de mujeres nadie se puede meter, ya esto pasó de pleito a nivel de mujeres, estamos viendo violencia física y sería una gran pena para nosotros como sociedad, como colegas comunicadores de Tamara Martínez, que nos hagamos de la vista gorda con esto y que algo más grave pase. Y que, discúlpame, Rafa, que también el problema está es que si nosotros lo aceptamos una vez, siempre lo vamos a seguir aceptando. Ok, que en el 2020 cuando ella denunció que vivían en una relación prácticamente tóxica o de maltrato verbal, ya lo aceptó la primera vez. ¿Cómo sabemos que ya después de esa situación, ella no ha vivido estos años de esa constante situación y ahora, pues, ya pasó al límite y, pues, decidió denunciarlo? Es bueno que si ya lo denunciaste, sigas con esa misma línea y mantenga esa posición donde lo denuncias para que se pueda hacer justicia y no siga pasando lo que le está pasando. También, Jamel decía que ella debe de recibir ayuda. Yo también considero que debería, por su salud mental, también retirarse un poco de las redes sociales, ya que yo he visto tantos comentarios tan feos, señores, que hasta de mujeres, que nosotras como que no sentimos empatía. Hay algunas mujeres que no tienen empatía para este tipo de situación y es bueno que ella se aleja un poquito de las redes sociales, ya cuando se aclara un poco eso. Esa es mi opinión. No sé lo que tiene la opinión de ustedes, porque también el uno ver esos mensajes de, de, como que de odio. Te afecta muchísimo. Eso, eso te afecta, eso le afecta muchísimo más. Eso depende, eso depende. Porque, por ejemplo, Tamara, estamos hablando de una comunicadora que ya hace tiempo que está en el ojo público, ¿verdad? Sí. Entonces, yo entiendo que ya con ese tipo de cosas ella tiene que tener cierta experiencia. Sí, pero cuando tú estás en un estado vulnerable, sí. Bueno, sí, se entiende. Pero ya no es la primera vez que sucede, como estuvimos diciendo. Este tipo de situación, en su caso, de hecho, ellos ya han estado separados varias veces. Así es. Literalmente ya cada quien viviendo y volvieron a reconciliar. Pero ya se alejó un poco una vez de los medios. Sí, eso te iba a decir también. Ella ahora mismo no está en un medio de comunicación per se. Y el tema de las redes sociales, ella lo maneja tímidamente, no es tan activa en las redes sociales. Según lo que yo he podido apreciar, yo conozco personalmente a Tamara y sé que es una persona que entiendo que es bien inteligente, bien preparada y que va a saber manejar esta situación. Y bueno, ya como hemos visto, como ella ha empezado a reaccionar y con este video que colgó ya en el día de ayer, es el inicio de que ya esto se le va a poner un estómago. Y decir que ellos tenían negocio juntos, ambos, tanto Emilio López como Tamara Martínez, con relación a un producto que ella estaba, o no sé si ella sigue vendiendo. Y es que la pareja estaba dispuesta a acudir a los tribunales para disputarse la custodia de su hija, Kaeli. También quiere decir que Emilio López retiró las acusaciones hechas hacia Tamara Martínez y afirmó que en su familia nunca había existido violencia. Lo que quiere decir, ha dicho que prácticamente, por lo que él dice, primera vez que sucede estos actos de violencia con relación a Tamara Martínez y su pareja Emilio López. Pero ahora en el 2023, ¿qué le toca a él? Yo entiendo que, como dice Jamel, los más afectados en este caso son los niños, tanto los hijos de él como la hija que tienen ellos en común, que van a ser los más afectados, tanto por las redes sociales, porque las redes sociales no tienen límite de edad, y también por los mismos compañeros de los niños en el colegio que le van a necesitar a tu madre, le dieron golpe, tu papá es un violento, etcétera, etcétera, y muchísimas cosas más. Hay gente que ya se está preguntando qué es lo que realmente va a pasar con Emilio López. Es una persona que tiene cierto arraigo a nivel de derecho, es un abogado que tiene cierto conocimiento de las cosas, como hemos escuchado aquí, ya tiene experiencia en la corte, con temas que tienen que ver con familia, con custodia y todo eso. Entonces nosotros nos hacemos esta pregunta, igual que la población dominicana, porque nosotros sabemos las intríngulis del sistema judicial dominicano, y cómo la gente que conoce el sistema puede hacer una u otra maniobra, para tratar de escaparse, de burlarse, o de salir con la menor, digamos, afección posible a sus intereses. Pero miren, nosotros apelando al sentido de solidaridad con una mujer, con una comunicadora, nosotros aquí en esta plataforma, esta plataforma es de una mujer, esa chica que está aquí es una mujer que tratamos aquí con respeto, porque entendemos la importancia de apoyar a este emprendimiento nuevo, que la mujer se está tomando un lugar importante en la sociedad. Entonces igualmente apoyamos a Tamara Martínez en esta situación que está pasando. Entonces por esa razón debemos estar nosotros vigilantes a lo que realmente va a pasar con este proceso. Es la vida de una mujer que está en juego, señores. El nivel, cuando ustedes vieron ese video, el nivel de vulnerabilidad que yo vi ahí fue garrafal. El nivel de impotencia de la situación en la que se encuentra, y un asunto complicado, porque usted tiene un problema de violencia, pero aún en las relaciones, no, eso lo resolveremos o lo veremos más adelante. Aún cuando las parejas están en ese nivel de toxicidad, como mencionaba Alba, aún ahí queda una esperanza de que la relación pueda funcionar. Pero si la vida se pierde, no hay forma de que haya relación. Así que prestemos la atención a este caso de Tamara para que eso llegue a buen fin. Y antes de pasar con Rafael, a propósito que mencionas el tema de Emilio López de su pareja, es una persona que además de ser abogado, que tiene conocimiento de las leyes, también es una persona que está en los medios de comunicación, que conoce muchas personas del medio, que tiene muchas conexiones, y que yo espero que esas conexiones que él tiene no le sirvan para nada en este caso, y que de verdad la policía, que como dijo Nicolás, ya está informada, pueda tomar cartas en el asunto sin ningún tipo de influencia de él, y que nadie le trate ni bien, ni mal, ni suave, que lo que a él le toque, que le toque, y que de verdad lo puedan someter a la justicia. Claro, y con relación a eso de Emilio López, él es muy defensor en un momento, alguien hizo comentarios en el ámbito del entretenimiento, con relación a la exmodelo, la ex esposa de un psicólogo, Ana Carolina, y él la defendía muchísimo, incluso él iba a ser el abogado defensor de ella, cuando ella puso una demanda de alguien que hizo un comentario, en un programa de televisión. Con relación a esto que dijo Álvaro, yo también apoyo mucho, Exactamente, él es como un poco controversial. De sonido. Exacto. Le gusta el sonido. Me entendiste, me entendiste, dice él. Yo quiero también hacer un llamado a muchas mujeres, hoy le tocó a Tamara Martínez, que es una figura pública, una mujer del ámbito del espectáculo, del entretenimiento, pero como dijo Jamel, esto no solamente tiene que ver con el espectáculo, ni el entretenimiento, ni la farándula, ni un show mediático, esto tiene que ver con algo de un tema social, que eso hoy le pasó a ella, pero hay muchas mujeres, que no tienen que ver con el ámbito del espectáculo, han sido víctimas de violencia de género, han sido golpeadas, maltratadas psicológicamente, verbalmente, e incluso han sido asesinadas en los últimos meses, aquí en República Dominicana, y esas mujeres, como dijo Alba, que han sido tan inmisericordes, tan bárbaras, vamos a decir así, con Tamara Martínez en las redes sociales, y me disculpan Jamel y Alba, pero las mismas mujeres a veces, son las que se destruyen, unas con otras, que se destruyen, que quieren hablar, mira como Jamel pidió disculpas, porque ayer ella hizo un comentario, y hoy fue muy humilde, de parte de Jamel, te felicito por eso, porque eso es un acto de humildad, pero hay muchas mujeres, yo también he visto los comentarios, y a veces uno se llena de impotencia, como muchas mujeres, la quieren maltratar, la quieren terminar de hundir, pisotear, señor, o le pasó a ella, mañana le puede pasar a la madre suya, a su hermana, o a usted misma, vamos a apoyarla, tanto nosotros, que somos colegas de ella, por los medios de comunicación, como aquellos seguidores de ella, porque hay muchos seguidores de ella, que la están maltratando, de una manera desastrosa, y es muy lamentable. Y como dije, hay muchas Tamaras por ahí, y a propósito de lo que dices Rafael, nosotras las mujeres, y eso nadie puede negarlo, tenemos muy poca solidaridad, y la sororidad entre nosotras, yo creo que eso casi que ni existe, pero hemos hablado de este caso de Tamara, y no hemos puesto, pues el famoso video, que ella subió anoche a sus redes, así que vamos a verlo, por favor. Señor, estoy subiendo esto, y no es la mejor condición, para decir, yo siempre he tenido credibilidad, en este país, es lo único que tengo, para nunca hablar de mentira, el video de que dediqué a un experimento social, no es verdad, no fue ningún experimento social, fue un problema de verdad, y estoy haciendo este video, porque, me están chantajeando, y el segundo video, se hizo también por un chantaje, no es algo, que se me ocurriría a mí hacer, el que me conoce lo sabe, fue una salida desesperada, no está bien, pero yo sé que hay gente, que tiene intenciones de hacer cosas, y por eso lo estoy diciendo ahora, no fue un experimento social, el video es real, fue un crédito real, pero tampoco como lo quieran poner, nosotros vamos a dar más detalles, mañana, si Dios quiere, o sea, me estoy mostrando así como yo estoy, porque realmente, desde que todo esto está pasando, coño, odio la gente que llora en video, desde que todo esto está pasando, realmente yo estoy muy afectada, porque involucran cosas muy personales, familia, hijos, claro que me tiene que afectar, fue una medida desesperada, yo de verdad le pido perdón, a todo el que se sintió ofendido, fue una estupidez, fue una estupidez, y yo siempre he apostado a la verdad, fue una estupidez, pero nada, yo haré las cosas de una forma, o sea, más formal, diría, Juni, que es plenazno, yo lo haría más formal mañana, pero me veo en la obligación de hacerlo ahora, porque he recibido amenaza, es todo, perdón. Tamara, otra vez, gracias por tu valentía, de parte de todo el equipo, me atrevo a decir, de una nueva mañana, ella dice ahí en el video, que ella lo hará de una manera más formal, hoy, eso fue anoche, estaremos pendientes, de eso, y espero que de verdad, esto pueda, tener un final feliz, miren, esto, a nosotros, un final feliz es difícil, estamos hablando de una situación complicada, pero yo sé, un final feliz es, que ella esté bien, mental y físicamente, así es, a nosotros, como comunicadores, como ciudadanos, y como seres humanos, obviamente, nos toca mucho esto, y cuando ella dice, que ella lo que tiene es credibilidad, ciertamente, porque ella se ha caracterizado, por ser una mujer que dice lo que piensa, que se expresa claramente, sin buscarle muchas vueltas a las cosas, y aquí ha sido sincera, de nuevo, a pesar de que, ese primer mensaje, el supuesto experimento, la había puesto, en una especie de posición, equivocada, ella ha rectificado, es rare de humanos, ella ha rectificado, ha pedido disculpas por eso, pero además, en el delivery, en la entrega, en como ella lo dice, se nota, se nota mucha sinceridad, mucha honestidad, y se nota, el semblante, la actitud de una mujer, que está sumamente atormentada, nosotros debemos ser solidarios, en este tipo de cosas, y quiero aprovechar para, subrayar lo siguiente, las redes sociales, pueden ser, tanto una cosa, como la otra, pueden ser tan tóxicas, y negativas, como positivas, y hasta salvar vidas, entonces nosotros, así como la gente, se hizo estridente esto, de que ella estaba haciendo un experimento social, y mucha gente levantó la mano, y puso mensaje, para criticar, y para desarticular, lo positivo, o lo chistoso, que eso tenía, así debemos entender, que las redes sociales también, como cualquier herramienta, tienen cosas positivas, el hecho de que ella salga, por esta misma plataforma, y diga lo que está pasando, alertado a comunicadores, alertado, a gran gente de la población, que entienden, que es una mujer, que tiene situaciones complicadas, y que debemos estar atentos, al bienestar de Tamara Martínez. Sí, tú sabes que, bueno, no continúa Nicolás, tú sabes que esto, llama mucho la atención, el hecho de que, ella dice, que lo único, que ella tiene, o siempre ha tenido, es credibilidad, es por el hecho de, de la franqueza, que le ha caracterizado, y llama la atención, que también en esta misma semana, o bueno, el fin de semana pasado, se dio una situación, con una persona, que también se caracteriza, por ser como que muy llano, o muy llana, que es Amelia Alcántara, que también, se ha visto, en una situación, de violencia, y las personas, han cuestionado bastante, el hecho de que ella, en vez de reconocer, como lo está haciendo Tamara, en este momento, en vez de reconocer, que es víctima, de violencia, o que lo fue, en el video, que se hizo viral, ella salió, a defender, a su agresor, entonces, llama mucho la atención, de cómo, mira, Amara, ha reconocido, ha recapacitado, y, enviamos el mensaje, a Amelia Alcántara, que haga lo mismo, que reconozca, y admita, que ella está siendo, víctima también, o ha sido, o lo fue en ese video también, víctima, de violencia, por parte de su pareja, en la actualidad, así es que, esto, quería puntualizarlo. Claro, Tamara, siempre ha sido muy franca, porque incluso, en los medios de comunicación, para los programas, que ella ha trabajado, siempre ha sido, llana, una mujer, dominicana, neta, neta, y ahí, la vi muy sincera, y lo que yo, les quiero aconsejar a ella, y a los demás, es que, se aleje, como dijo Alba, de las redes sociales, por un tiempo, hasta que ella pueda ser sanada, sus heridas, a nivel emocional, porque ella está herida, a nivel emocional, y a nivel mental, y que siga buscando ayuda, que se refugie, en un grupo de personas, que sean honestas, que sean sinceras con ella, y que en verdad, la vayan a ayudar, que no la vayan a criticar, ni la vayan a juzgar, no somos quien para juzgarla, pero si también queremos llamar, a muchas mujeres, de que la hayan estado ofendiendo, de que vamos a apoyarla, y que no estemos, dañando tanto, la moral, haciendo más, echándole más leña al fuego, o haciendo, comentarios, realmente, que no favorecen, a esta chica, o a esta mujer, una dama, alguna dama, sea buena, o sea mala, es una mujer, que hoy fue víctima de violencia, mañana puede ser usted, mañana puede ser un familiar mío, o un familiar de Yamel, de Iván Yael, de Nicolás, de Alba, pero que sea Dios, el que tome el dominio, y el control de Dios, y como dijo Yamel, que tenga un final feliz, un final feliz, de que ella pueda recuperarse pronto, de esto, porque yo imagino, que ella quizás, no duerme, pensando en todos, estos desastres, más los comentarios negativos, que han hecho la gente, en las redes sociales, tú sabes que las, escúchame, las mujeres, que han hecho comentarios, negativos, negativos, exacto, de ella, yo diría que lo han hecho, por, al ver el primer panorama, con este video, que después ella quiso vender, que era un experimento social, después de eso, fue que surgieron, todos esos comentarios, y en cierto modo, yo entiendo un poco, tú sabes por qué, yo mismo, me llamó la atención, dije, pero espérate, esto no me cuadra, y estuve, analizando ambos videos, inclusive, y dije, pero espérate, este video, no se parece a este, o sea, eso lo grabaron después, como para apagar el fuego, entonces, yo entiendo, que en este momento, ahora, con este video, que ella ha publicado, yo sé que hay, y según yo vi, yo pude apreciar, en los comentarios, hay muchas personas, que se están solidarizando, con ella, y eso está muy bien, y esa es la manera, como ya, a partir de hoy, entiendo que, la mayoría de los comentarios, de la mayoría de las mujeres, la van a tratar. Eso es, esperemos, quería decir, que lo que va de año, en República Dominicana, ya han visto, más de 30 feminicidios, entonces, vuelvo y felicito, a Tamara, que ella, como comunicadora, puede llegar, a otras mujeres, que puedan denunciar, situaciones, y puedan alejarse, a tiempo, de algún, de alguna, de algo, que tú, uno se pueda lamentar, ya al final, eso quería, decir, antes de pasar, con Yamela. Bueno señores, así es, ya tenemos que ir, a una breve pausa, pero saben, que se tienen que quedar, con nosotros, venimos con un tema, un poquito más ligero, más relajado, más de viernes, así que, venimos pronto.